hoy vamos a hacer un guiso de choupa o pota con almejas y garbanzos un plato de cuchara de los que hay que llevar pan porque la salsa queda espectacular vamos tenemos ya la choupa o la pota yo voy a llamarle choupa porque es como como le llamo habitualmente pero se conoce también como pota las tenemos lavaditas y las vamos cortando dependiendo el tamaño las cortamos en dos o tres trozos cortamos también los tentáculos por lo menos a la mitad y las vamos pasando para un plato ya os digo que están lavadas debajo del grifo están escurridas y vamos con este guiso de cuchara que tanto gusta en mi casa la choupa es tiene un precio bastante razonable y ya la tenemos lista vamos a poner un chorro de aceite en la olla al fuego vamos a añadir la cebolla un diente de ajo picadito también añadimos también el pimiento picado yo os dejaré todos los ingredientes al final del vídeo como hago siempre y también abajo en el cajetín de descripción añadimos una pizquita de sal dejamos que se poche la verdura agregamos el vino blanco y dejamos evaporar añadimos el tomate rallado tenemos aquí tomate concentrado que yo congelo en cubitos pequeñitos así que le he puesto dos cubitos que son como una cucharadita agregamos la choupa o pota una guindilla que corto con la tijera un trocito para que desprenda el sabor revolvemos agregamos una cucharada de pimentón dulce revolvemos ya sabéis que ahora suelta bastante agua así que no le ponemos nada más y vamos a cocinar la 20 minutos veis la cantidad de agua que ha soltado durante la cocción vamos con las patatas ya las he pelado y ahora las vamos a cortar para guiso como se cortan para guiso pues dejamos introducir el cuchillo hasta la mitad de la patata y con un movimiento rápido de muñeca la rompemos de este modo la patata durante la cocción del guiso suelta almidón y engorda la salsita así se cortan las patatas para guiso ya las ponemos en el guiso y ahora agregamos el fumet yo utilizo el fumet de bueno de langostinos o de gambas os dejaré también la receta a la al fumet está aquí en el canal vamos a cocinar a 14 minutos desde que comienza a hervir y agregamos los garbanzos son garbanzos cocidos que vienen en conserva están simplemente escurridos y lavados debajo del grifo pero son garbanzos cocinados y vamos a cocinar cinco minutos más para que se empapen bien de la salsita del guiso ponemos un poquito de sal y añadimos las almejas las dejamos así en la superficie vamos a poner la tapa y cocinamos tres minutos más en esos tres minutos ya abren las almejas veis la patata ya está cocinada y ya tenemos el guiso preparado servimos y disfrutamos como os dije tenemos que poner un buen pan porque esta salsita está para mojar son platos de cocina diaria que gustan a todo el mundo y que llenan barriguitas espero que os animéis con este plato os dejo aquí los ingredientes como os había dicho y nos vemos en el siguiente vídeo os envío un abrazo enorme y